Un tercio de las bancas se ponen en juego cada dos años en el Senado de la Nación, es decir, 24 senadores, pero 7 de ellos en diciembre de 2017 han renovado sus bancas. Y uno de ellos es el senador Roberto Basualdo, representante de la provincia de San Juan, con quien vamos a hablar el día de hoy. Buenas, ¿qué tal senador? ¿Cómo anda? Buenas a todos. Bueno, esta es una de sus oficinas, tiene otra en el Palacio. Exactamente, esta es una oficina que estamos en este momento, el Palacio está también pintando las refacciones, parte del equipo está trabajando allá y parte acá. ¿Dónde nos sentamos? Donde ustedes quieran, entonces les conviene más acá, allá. Chicos, ustedes, por la luz y el plano y todo, acá, los dos acá. Pero estaría mejor ahí para guardarme bien el cable, como corresponde. Como corresponde. Bueno, senador, primero gracias por recibirnos, está atravesando su tercer mandato como senador. ¿Qué significa eso para usted, que un año más la gente ponga el voto en Roberto Basualdo? No, cada vez más responsabilidades, más responsabilidades porque tenemos mucha experiencia en el Senado, no podemos decir, bueno, no, tenemos muchísima experiencia, tenemos, gracias a Dios, hemos formado a lo largo de tantos años un equipo muy bueno de asesores. Lo que mejor tenemos nosotros creo que son los asesores. A mí me gustaría conocer y que la gente conozca también el Roberto Basualdo antes de ser político. Porque, ¿cómo fue, digamos, qué hacía? Dijo, quiero correr, no solo corrió el auto, sino que fue campeón cinco veces. Por eso recién decía que todo lo que usted se propone lo logra con éxito. No, tú debo decir, primero, yo vengo de una familia tradicional, mi padre tenía supermercado. Tenía supermercado, yo a los 18 años, aparte, empezaba a trabajar en supermercado, estudiaba y empecé a correr en auto también. Yo recorrí profesionales cuyano, algunas carreras que pude participar por el capital argentino, pero después de los 22 años me puse mi propio negocio. Con muy poco capital, sí lo que me dejó mi padre fue concepto hacia los proveedores, ser hijo de fulano de tal, el capital que me dio fue muy poco, pero sí era el respaldo moral que tenía él, la trayectoria de mi padre. Como yo digo, el concepto, mi papá más que plata me dejó concepto que es fundamental para poder crecer. Y ese concepto me abrió muchas puertas. Nosotros empezamos en un garage, bueno, empezamos, estamos trabajando en un garage, tenía 40 metros cuadrados, que ahí empecé con todo el negocio. ¿Dormí ahí? ¿O no es ese? Bueno, ahí empecé con ese garage que tenía, después fui habilitando la casa, después me alquilé un negocio, un depósito en Mendoza, que ahí dormía en el depósito en Mendoza. Yo tenía un depósito, alquilé un negocio, un saloncito muy chico de 150 metros, después fui arreglando más. Y dormía en Mendoza, cuando iba a Mendoza dormía ahí, y me bañaba en la terminal de OVNI de Mendoza, que me quedaba a 150 metros. Y muchos clientes míos y gente que trabajaba conmigo, si alguna vez ven esta nota o están viendo la nota, se van a dar cuenta y que te estoy diciendo hace muchos años. Sí. ¿Por qué en Mendoza? Porque fui poniendo sucursales. Primero en San Juan, bueno, en San Juan tenía mi casa, pero después tenía en Mendoza, después puse en Córdoba, después puse en Tucumán. Y en cada negocio que iba abriendo, dormía en el mismo negocio que me tocaba ir. Después le fui perfeccionando un poco. Después puse un bar del plata y, bueno, terminamos, ¿por qué? Porque vendí la empresa. Pero la empresa de los 40 metros cuadrados que empecé, terminé siendo 40.000 metros cuadrados cubiertos. Y nunca le vendí al Estado. Con Roberto Basol, la sociedad anónima, que era la empresa mía, nunca le vendió al Estado. No es que sea malo ni nada por el estilo, pero ni antes de ser político y menos cuando después era político. No era que era malo. O sea que usted empezó de abajo. Empezamos totalmente de abajo. Como te digo, mi padre me dejó más que nada. Concepto más que plata y crédito ilimitado porque la fábrica, al ser hijo de fulano, me daban el crédito, lo aprovechamos muy bien. Y, bueno, gracias a Dios, la empresa creció muchísimo. En el año 2008 me golpearon la puerta. Un banco, si quería vender la empresa a uno extranjero, le dije que no, que no, que no. Bueno, al final, después al último, terminamos vendiendo la empresa. Y ahora tenemos otro tipo de empresa. ¿Qué piensa cuando la gente dice mucho de este gobierno y de su gabinete que son todos empresarios millonarios? ¿Qué le pasa con eso? Yo creo que tienen que... No hace falta que sea para poder participar en política ni empresario, ni millonario, ni nada de eso. Pero sí lo que tenemos que tener es gente que conozca la realidad. Gente que tengamos que pagar sueldo, porque es distinto decir, bueno, sí, vos pagaste sueldo cuando tenés que 200, 300 o 400 personas tras tuyo, que tenés que todos los meses pagar el 931, pagar los sueldos, pagar todos tus impuestos. Y después empezar a ganar plata, como yo siempre digo. Pasa un mes, los primeros 20 días o 25 días son para gastos generales. Y si te va bien, los últimos 5 días te queda para vos. Pero la utilidad, primero la utilidad es para pagar todos los gastos. Entonces creo que que venga gente con experiencia muy buena, de todo tipo de experiencia, que trabaja en la parte pública, que ha trabajado en la parte privada, y si es mixta, pública y privada, mejor todavía. Lo privado tiene una experiencia positiva y lo público también. Y si encontramos gente que trabajó en la parte privada y trabajó en la parte pública, mejor todavía. Bueno, como yo le decía recién, usted corrió, fue campeón. Sí, en el zonal cuyanos varias veces, pero que no hacía la zona de Cuyo, de San Juan, Mendoza, San Guila, Rioja, etc. Pero después decidió ser empresario, es un empresario exitoso, llegó a la política y es uno de los senadores que más proyectos ha presentado y presidió la Comisión de Economía Regional y es una de las comisiones que más se ha reunido el año pasado en el Senado. O sea, todo lo que hace, lo hace con éxito. ¿Cuál es el secreto para tener éxito en todo? No, no, tratar de hacer las cosas bien con muchas ganas, ¿no es cierto? No es que estudien que tenga éxito, ni que la que más se reúne, la mejor. No, no, pero ponerle muchas ganas. No sé si es la mejor comisión, la que mejor trabajó, pero por lo menos trabajamos mucho. A mí... Ponerle ganas y rodearse de un buen equipo. Yo siempre digo en equipo, la empresa mía, yo empecé con un garage, yo tenía en varias provincias. Si no hubiera tenido un buen equipo, no hubiera podido crecer. En la carrera de auto, el piloto se lleva una parte, la otra parte del auto y la otra parte de la suerte, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si no tiene un buen equipo, tampoco se puede desarrollar. Y lo fundamental es el equipo que poder tener. Entonces, hacer un buen equipo para poder tener un buen... Es decir, para ganar carrera necesitas un buen equipo. Para poder tener una empresa exitosa necesitas un buen equipo que te rodee. Un presidente de la nación necesita un buen equipo. Seguro. Y para poder hacer en el Senado una buena gestión necesitas un buen equipo. Y ponerle con ganas. No sé si la reunión, la comisión que mejor trabajó, no sé, pero que trabajamos. Entonces, sí, un trabajo... Eso es lo que a mí más me gustó, digamos, que se recibía todo el mundo. Todo el mundo podía venir a la Comisión de Economía Regional a hablar. Y ustedes estaban, no es que estaban los asesores y nada más. Ustedes siempre estaban. No, estábamos, escuchábamos, aprendíamos muchísimo. Gente que a veces opinaba igual que yo, que no opinaban, que totalmente diferente, pero siempre rescatamos algo. Y bueno, son ideas que hay que traer todos. La comisión no es que invitara a los que opinan igual que vos. Invitábamos gente que opinaba similar a nosotros y gente que opinaba totalmente lo contrario. Y la traíamos, la invitábamos, con respeto, la escuchábamos. Algunas cosas sacábamos positivas, otras decíamos, bueno, esto no concuerdo. No quiere decir que tenés razón ellos o yo, ¿no es cierto? Pero decíamos, bueno, pero escuchábamos a todos. Y estaban los asesores, invitábamos a todos los senadores. En algunas oportunidades estaban más senadores, otras menos, pero eso es bueno. Pero gracias a Dios el Senado trabaja. Cuando quiere decir que estamos todos trabajando... ¿Le molesta cuando los medios dicen que el Senado se toma vacaciones, que no trabaja, que...? Es que las vacaciones... La gente cree que el trabajo únicamente es cuando estamos en sesiones. Y el trabajo en sesiones es lo mínimo. Es el broche del tema. Un proyecto pasa por diferentes comisiones, y a veces pasa por dos o tres comisiones, y cuando se va al recinto ya está prácticamente cocina. Hay algunos proyectos que ni se debaten porque ya tienen unanimidad y se ha tratado mucho en las comisiones. Entonces usted ve eso. No ve todo el resto para poder hacer. Es como si está la comida, usted va a un restaurante y le dan la comida. Pero todo el resto están capaz que los chefs trabajando de las 6 de la tarde y usted comió a las 10 de la noche, ¿no es cierto? Bueno, esto es más o menos igual. Y además los senadores trabajan en su provincia. La provincia nuestra, ¿de dónde salen tantos proyectos? Hay gente que está recorriendo permanentemente la provincia, tomando inquietudes, les pasa acá a Buenos Aires, acá trabajamos, que está parte del equipo acá. Los de acá trabajan siguiendo las comisiones, los otros haciendo proyectos o elaborándolo o en conjunto. Y se trabaja, entonces por eso le digo todo en equipo. Mirá, nosotros hemos presentado el 15 de marzo 130 y pico proyectos, 69 de ley, 30 y pico pedido de informe, que también, más allá que somos de Cambiemos, y le hacemos pedido de informe al gobierno para ver si está bien o no. Y me lo responden, gracias a Dios, que eso es bueno. En una nota dijo que usted estaba enamorado de Cambiemos. ¿Sigue ese enamoramiento? Pero porque las medidas que se han tomado son las medidas lógicas, no son las más populares. Si vos estás mañana, yo quiera que no, pero mañana te engripás. Y hay que poner a veces una inyección, que no es lo mejor que le pueda, pero que mejor te puede recuperar y que te pueda hacer bien para la salud. Bueno, las medidas que han tomado son medidas que tenemos que tomarlas. El tema es regalar tarifas, no podíamos tener inversiones. Antes no podían invertir en bienes de capital, porque cuando usted invirtió en bienes de capital, ¿qué es bienes de capital? Es poner una industria nueva, poner una línea nueva de producción. Si no había energía. Usted decía, bueno, yo quiero empezar a producir más. Si no había energía. ¿Y ahora cómo está? No, ahora hay energía para poder estar. ¿Qué pasa? Si usted quería controlar los precios y no le da energía, es muy difícil de controlar los precios. Porque usted mañana vende 100 frasquitos y lo vende en 20 días. En cualquier país, en cualquier algo normal, usted dice, bueno, compro una línea nueva y fabrico más. Fabrico 130 para que me duren los 30 días. Pero si usted no le da energía, ¿qué hace? Vendo 100 frasquitos y lo vendo en 20 días, aumenta el precio. Para vender los 100 frasquitos en 30 días. Entonces, ¿qué hicimos? Aumentamos el precio. Lo que tenemos que hacer nosotros es decir, aumentar la producción y seguramente esos frasquitos van a costar más barato todavía. Y vamos a bajar. Entonces, en vez de vender 100, va a vender 130, va a estar más competitivo y vamos a poder hasta exportar. Pero si no hay energía, es imposible. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el recorrido, si le parece que usted hace el recinto. Para ir cada vez que tenga que ir, vamos a hablar un poquito más de los proyectos. Pero me parece barba. Bueno, no sé si nos va a durar el programa para hablar de todos los proyectos que tiene. No, 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 son todos globales. Bueno, este es parte de su equipo, senador. Es parte de equipo, la otra parte está al otro lado. O en el ganas. Gracias, Roberto. ¿Cómo andás? Un gusto. Gracias. Chao, chicos. Chao, nos vemos enseguida. Gracias. Bueno, ¿qué se toma para ir? ¿Escalera o ascensor? No, escalera. Escalera, bueno. Subo también por la escalera. ¿Cómo es su relación con la gente? Digo, ahora vamos a salir a la calle. Quizá acá en Buenos Aires no es tan popular, digamos. No, en Buenos Aires los que somos del interior no los conocen, no es cierto, tanto, no es cierto. Pero no, la relación es normal. Cuando estamos en San Juan, yo tengo una oficina en pleno centro de San Juan y, bueno, estamos muy en contacto con la gente. Es más fácil, te conocen todos porque San Juan es una provincia más chica y entonces todo el mundo, los conocemos, entre todos nosotros. Bueno, esta es la entrada y la salida exclusiva de los legisladores. Bueno, y acá salimos y vamos al Palacio. Vamos al Palacio. ¿Qué significa para usted el Congreso de la Nación? Esa Nación para mí es muy importante, pero no porque trabajo en el Congreso de la Nación. Hay que evaluarlo porque primero hacen las leyes que son las reglas del juego que el país se va a regir. Y después un control del Ejecutivo y también un control del Poder Judicial, no es cierto, si mañana por X motivo para nombrar un juez o para remover un juez, directamente pasa... Si Diego... Bueno, ahí ya me contestó un poco la pregunta de recién. Bien, se se va con... No, bien, no, no hay ni problema. ¿Se se van amigos de acá o no? ¿Con quién? Amigos. ¿Se se van amigos de...? Sí, por supuesto, después de tantos años en el Congreso, hay amigos, hay amigos legisladores, hay amigos asesores y legisladores de diferentes partidos políticos, que eso es lo bueno de poder tener. Podemos en el recinto disentir que a veces opinamos totalmente diferente, pero el trato escordial, que eso es lo que tenemos que trabajar nosotros con el trato escordial. Podemos pensar diferente y es bueno que pensemos diferente, pero lo bueno es que podamos tener... Sí, es sano y es rico. Sí, más vale. Que podamos respetarnos entre nosotros, que eso es lo fundamental. Y acá la mayoría, por lo menos no te digo al 100%, porque creo que, no sé si habrá uno que sea, pero creo que la mayoría piensa igual que yo. Y otra de las cosas que usted hace, senador, que me parece súper interesante es, trae a algunos de los alumnos de la provincia a conocer Buenos Aires y a conocer la Casa Rosada y el Congreso. Y el Congreso para poder conocer, para poder estar... Que se tome en un sub, que conozca en avión, porque nunca viajaba en avión. Hay gente del interior de la provincia que nunca viajó en avión y menos que nunca conoció Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, para ellos, conocer a Buenos Aires, poder tomarse un avión a la mañana, volver a la tarde y poder estar... y poder visitar el Congreso, visitar la Casa Rosada, para ellos es muy, muy importante, y para nosotros también. Hola. Muy bien. ¿Cómo andás? Un gusto verte. Gracias. ¿Cómo andás? Sí. Bueno. Gracias. Están en restauración por primera vez. Están en restauración en el Congreso. Realmente le han hecho mantenimiento, que era muy bueno. Estaba, lamentablemente, muy abandonado, pero ahora se está reciclando realmente como corresponde. Bueno, acá está el plumero. Sí. Están limpiando las chicas. Para que tengamos todos los senadores mañanas y seis sesiones. Fíjense, antes había una alfombra, lo han restaurado al piso que tiene. Las paredes estaban todas forradas. No, y el recinto ha quedado increíble. Espectacular. Bueno. Hola, buen día. Senador, vamos al lugar donde... La banca mía. Donde Juro primero, me gustaría ir. Sí, cómo no. Acá, bueno. Está un poco más acá, pero... Se paró ahí. Por acá. Por tercera vez. ¿Con quién vino? ¿Siempre vino con las mismas personas o no? No, a veces, por ejemplo, cuando tenía que jurar, a veces mis hijas estaban rindiendo, no podían, pero esta vez vinieron mis tres hijas. Vino mi ex señora, que estoy separado. Ah, pero buena relación. Sí, muy buena relación. Fantástico. No vino anteriormente, pero sí vino. Fueron cambiando las épocas. Exactamente. Fueron avanzando, muy bien. Hemos avanzado. Vino también ella y vino... Bueno, mis nietos no estaban, ahora vino con mis nietos. ¿Nietos cuántos? Tengo cuatro nietos, uno de seis años, otra de cuatro, y otro de dos años, y va de tres años cumplido, mejor dicho, y uno que va a cumplir un año ahora en este mes de abril. Chiquitos. ¿Y qué tal ahí su rol como abuelo? ¿Es exitoso también? No, no es exitoso. Le ponemos ganas, como siempre digo. Le ponemos ganas, pero ¿por qué? Porque nos da ganas, no es que le ponemos ganas. En eso no hace falta ponerle ganas. Cuando está con un nieto, le da ganas de estar con él, le da ganas de compartir. No sé si somos buenos o malos, pero nos da ganas participar. Cuando siempre digo algo, no es que sea exitoso usted, usted tiene que poner ganas. A lo que haces, pone una nota, si la haces con ganas, te sale mejor. Capaz que no te salga como vos. Te gustaría que te saliera, pero lo tenés que tener con ganas. Te tiene que gustar. El camarón tiene que tener con ganas. Y ponle ganas. Yo siempre le digo a mis hijas, hagan lo que quieran, pero con ganas. Ahí está el secreto, digamos. No es cuestión de ser inteligente, sino ser constante, tener ganas, luchar y luchar. Y eso es lo que te da el éxito de algo. Y rodearse también de buena gente, ¿no? ¿Eso es importante? Por supuesto, el equipo es lo fundamental. Bueno, ahora, senador, si vamos a su banca, ¿cuál es? Sí, mi banca es allá. ¿Cómo es el tema de las bancas? ¿Hay alguien que le dice dónde? Te sugiere, ¿no es cierto? Por ejemplo, por los bloques. El bloque del Frente para la Victoria, el judicialismo está de aquel lado. El bloque de los partidos independientes está un medio para este otro lado. Y después de Cambiemos, estamos integrados acá. Hoy estamos con el interloque. Al lado está el interloque federal, donde yo pertenecía. Está la senadora Crexel, el senador Pereira, el senador Reutemann. Y de este lado, bueno, todo lo que es Cambiemos juntos. Desde acá, yo estoy yo, empieza la parte del interloque. Cambiemos. Bueno, si quiere, siéntese. Sí, para que se vea bien. Bueno, un lugar donde acá se define un poco, un poco no, se define la vida de los argentinos, los derechos de los argentinos. ¿Cuál recuerda usted? De hecho, de obligación a los argentinos. Sí, en estos años como senador y los años que le quedan por delante, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los proyectos en los que usted se siente orgulloso? Nosotros hemos trabajado, al trabajar mucho con la Comisión PYME, Economía Regional, y bueno, todos los proyectos que pudimos lograr, la ley PYME, que era soñada por todos. Como te digo, todos los políticos subíamos una tarima y hablábamos de las PYME. Y todos después presentaban proyectos de las PYME, pero nunca podíamos sacar una ley que favoreciera a las PYME. Por diferentes circunstancias, por lo que vos quieras, pero no se saca. Bueno, pudimos lograr la ley PYME, que para nosotros tenemos el orgullo de tantos años trabajando para una ley PYME, pudimos lograrla. Fue iniciativa del gobierno, tomó todos los proyectos que había, tanto en diputados como en Senado, lo presentó, diputado lo mejoró, Senado lo aprobamos así como estaba, porque ya venía muy linda la ley. Bueno, se hizo la ley PYME, trabajamos con la ley de emprendedores, se ha logrado la ley de emprendedores. Entonces, bueno, son leyes que para mí era, porque son leyes que no eran de trabajo. Para mí era un, qué sé yo, me sentí muy orgulloso de poder sacarla, que creía que nunca le íbamos a poder dar respuesta a las PYME. Falta todavía, no es que las PYME con eso están solos, pero me hemos mejorado bastante. ¿Qué avance ha visto en cuanto a la mujer, no es cierto, a la igualdad de género en todos estos años como Senador? Ah, ya de los derechos que se le han dado, que estamos todos de acuerdo, pero la mujer, el protagonismo que tomaba por ella sola, por ella misma, no porque le hemos dado un derecho. La mujer tiene siempre, o sea, a nosotros un paso adelante, no un paso atrás la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer sigue trabajando en su casa como corresponde, sigue cuidando más, ya que también el marido colabora en el cuidado de los chicos. Alguno. Alguno, pero más allá que colaborar. Pero la mujer, aparte de hacer eso, trabaja, pero como un hombre o más acá. Los equipos asesores nuestros tenemos más mujeres que hombres, es decir, trabajan muy bien, lo hacen de forma muy responsable. Más allá del cupo que le han dado, la posibilidad que le han dado para tener acceso a algunos puestos políticos, pero se lo han ganado ellas con el trabajo. Acá las mujeres trabajan, como te digo, en los asesores, son más asesores de mujeres que hombres y están a la par nuestra o con un paso adelante que nosotros. La despenalización del aborto, ¿cuál es su postura al respecto? Nosotros estamos a favor de la vida, indudablemente que usted lo que... Si vos me preguntabas eso hace 8 o 10 años, podía estar más o menos de acuerdo, pero ¿por qué? Porque estaba... ¿Dónde lo considerás vida? ¿Lo considerás vida la primera semana? ¿Lo considerás vida en el primer instante, en el momento? ¿O lo considerás vida a las 3 semanas, 4 semanas, 8 semanas? Entonces, si vos no lo considerabas vida en ese momento, bueno, vos decías, era como cuidarse de otra manera. Entonces, ahí podía estar de acuerdo. Cuando lo considerás vida, que me lo explicaron muy bien gracias a este tema, muchísimo, he escuchado muchas partes, más allá que religiosas, pero si no científicas, que es donde te dicen que la vida se inicia en el primer aumento. Bueno, senador, muchísimas gracias y éxito para estos 6 años que le quedan. ¿Tiene algún proyecto ya que quiera contar? No, tenemos varios proyectos, varios proyectos que estamos trabajando. Queremos, sobre todo a veces en la economía regional está muy castigado porque va a un precio que tenemos que tratar de bajar. Un precio al productor le pagan muy poco y al consumidor le cobra muchísimo. Entonces hay que chicar esa brecha. La cadena, ¿no? Claro, la cadena de valores. Gracias, senador, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Así pasó el senador Roberto Basualdo, representante de la provincia de San Juan. Voy a poner todo acá. Descargar todo como está. Bueno, gracias, senador, muy amable. Muchísimas gracias, te agradezco. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Salimos. Gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.